Borracho Vuelve pronto mi amor, ven a sanar mi herida No me dejes morir en esta incertidumbre Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba Me hacen falta tus besos, tu amor y tus caricias Extraño tu presencia, ven a alegrar mi vida Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba Cántale al despecho como tú sabes, Johnny Londoño Borracho en las cantinas, me paso noche y día Subido en la tristeza, llorando por tu amor Me despierto en las noches, soñando que eres mía Pero es puro espejismo, mi cama está vacía Vuelve pronto mi amor, ven a sanar mi herida No me dejes morir en esta incertidumbre Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba Me hacen falta tus besos, tu amor y tus caricias Extraño tu presencia, ven a alegrar mi vida Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba Como tú sabes, DIY en mi tumba Porque si no regresas, seré solo una historia Y tendrás que llorar tu dolor en mi tumba